Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de App Actualizadas. En esta ocasión te voy a mostrar 4 actualizaciones que han salido esta semana de aplicaciones importantes como Google, Whatsapp, Instagram y Youtube. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te voy a llegar la notificación cada vez que subo un nuevo video. Sin más que decir, vamos a las actualizaciones. La primera actualización es referente a Youtube. Y es que ahora los creadores de Youtube ya no necesitan 5000 suscriptores para calificar para las membresías del canal. Sino que a partir de hoy, 17 de diciembre, los creadores con al menos 1000 suscriptores podrán usar la membresía de cada canal para ofrecer cosas como contenido adicional, vistas previas de video y así poder cobrar o recibir una donación o una tarifa mensual en la plataforma de Youtube. Cuando comenzamos a generar ingresos, esta es una de las formas de generar ingresos en Youtube cuando ya tienes una gran cantidad de seguidores y estos se suscriben como si fuera una suscripción a tu canal que pueden, por ejemplo, a partir de un dólar, dos dólares al mes, recibir cierto contenido adicional gratis o exclusivo. Vamos a decirlo así. Por ejemplo, hay canales de Youtube que ofrecen esta facilidad de suscribirte a esa facilidad pagando, por ejemplo, un dólar mensual y así puedes ver los videos, mercancías, contacto con los Youtubers, etc. Y ahora, esa restricción ya no es para canales que cuenten con 5000 suscriptores sino que ya si tienes 1000 suscriptores o más, puedes solicitar esta nueva actualización. La segunda actualización es referente a WhatsApp, pero no a WhatsApp en el celular móvil sino referente a WhatsApp web. Ese WhatsApp que puedes utilizar en tu navegador para poder chatear desde ahí sin tener que usar el celular. Y la actualización trata de que ahora WhatsApp también podrá permitirte realizar llamadas desde tu computadora. WhatsApp estuvo trabajando desde hace muchos años, aproximadamente dos años, para implementar esta opción de habilitar las llamadas web de WhatsApp en la aplicación de Desktop y a partir de hoy ya se escucharon las noticias de que para muchas personas que tienen la aplicación Beta, que están en el plan Beta, ya se les está activando la opción de videollamada y voz. Entonces, desde hace unos días ya hay muchos usuarios que les están saliendo el botón de videollamada y de llamada en la aplicación de Desktop. Esto todavía está en prueba y se les está activando a algunas personas y dependiendo la región o el idioma, se les está activando. Así que si eres un usuario Beta de WhatsApp, posiblemente estarás viendo la opción de realizar videollamadas por WhatsApp desde tu computadora. La tercera actualización es referente a Instagram. ¿Saben que Facebook ha continuado dando los pasos para la integración de sus plataformas de mensajería? Dígase Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Y ahora Instagram, el día de hoy, acaba de lanzar la posibilidad de que aquellas cuentas de Instagram que son de negocios o de empresas puedan añadir un botón que diga chatear en WhatsApp. O sea, que desde Instagram vas al perfil de esa compañía o de ese negocio y ahora van a poder tener un link o un botón que diga chatear directamente en WhatsApp. Anteriormente lo que se hacía es que se ponía un link, que ese link llevaba una aplicación, y esa aplicación abría WhatsApp. Ahora se podrá hacer de manera directa. Instagram añade ese nuevo botón de chatear en WhatsApp y se ubica en el perfil junto a los botones de enviar mensaje o llamar por teléfono. Y sirve de una manera más fácil y segura para los seguidores de esa página poderse en contacto. Muchas empresas ya incluyen su número de contacto en WhatsApp en la vía de su perfil, pero ahora es mucho más fácil. Debes de asegurarte, para que esto te pueda salir, de tener las últimas versiones tanto de WhatsApp como de Instagram. De todas maneras, vamos a seguir buscando las actualizaciones, ya que esta actualización todavía no es tan activa para todo el mundo, sino que paulativamente se le van a ir activando. Así que si ya tienes tu cuenta de WhatsApp e Instagram de negocios, verifica si ya puedes agregar el botón de chat por WhatsApp. Por último, mi gente, la última actualización es de Google, como la pueden ver aquí. No Google Chrome o Internet Explorer, sino Google. Por ejemplo, si yo presiono Google, y esto le va a gustar mucho a las mujeres que compran maquillaje, si tú, por ejemplo, escribes Infalible Paints Metallic Eyebrow, que es un producto de maquillaje, aquí puedes ver que sale esta foto. Esto lo que hace es, en la parte de Overview, que puedes ver diferentes tipos de tonos de piel, por ejemplo, en hombres, en mujeres, y puedes ver el cambio, cómo cambia. Si se fijan en los ojos, pueden ver cómo le cambia el color de maquillaje en la cara. Por ejemplo, aquí otra persona con los diferentes colores. Esto es una forma de la inteligencia de los productos que Google ha ido agregando para hacer mucho más fácil la forma en que seleccionan los productos que se van a comprar. Inclusive, donde dice Try On, aquí abajo, te permite, si le das clic, tomar una foto de tu celular, un selfie, y aplicar este mismo efecto. Así puedes ver cómo más o menos te quedaría ese maquillaje. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para que la próxima semana puedas recibir otro video con las actualizaciones más relevantes de las aplicaciones que generalmente utilizamos, como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre otras. Espero que te haya gustado y hasta luego.